Música Oye Adams, no sé cómo darle un enfoque lógico a este tema Es simple, no se trata de repetir religiosamente lo que dicen los libros, sino de dar tu propia interpretación Te doy un ejemplo, el impresionismo es la corriente artística por el cual te puedo decir que se caracterizó que hubo una ruptura en los esquemas clásicos de las artes plásticas Sigue sonando enciclopedia También pueden ser objetivos e incluso orientar el tema a un punto de vista relevante, en el caso del impresionismo Es el auge de las mujeres artistas que encuentran en ese momento una oportunidad de incursionar abiertamente en las artes Exactamente, ese es otro aspecto del cual tú podrías abordar Otra cosa que pueda sumarle son los puntos claves a partir de todos los artistas que abordan el impresionismo Como su técnica, las tendencias y otras cosas que reflejan en lo nuevo y esos detalles repetitivos que hay en el impresionismo Como las pinceladas y los colores Esa de las mujeres artistas me gustó, porque la un enfoque social y de apertura radical que genera un cambio significativo Exacto, de hecho la tendencia como tal rompe con los esquemas clásicos porque no hay línea ni forma definida Sino colores abitragados y manchas que generan Tenemos que tomar en cuenta que se maneja la fugacidad del momento De ahí el nombre del impresionismo Porque imprimen, concretamente el instante Generalmente pintaban rápido ¿Por qué? Porque cuando presentaba el cambio de luz, hacía que los colores cambiaran Por eso pintaban rápido También leí que el impresionismo tenía que ver con los orígenes de la vanguardia Los pintores impresionistas retrataban objetos de acuerdo a la impresión que la luz produce a la vista Y no según la supuesta realidad También de mujeres como Morisot, Cassatt, Eva González o Claudel Que consumaron buenos trabajos Así es Bueno, sigamos con otros puntos Sigamos, ¿sí vos? Pásame el libro Ya, pues hay que ser I would say I'm sorry If I thought that it would change your mind But I know that this time I have sex here in a spit too unkind I tried to laugh about it Cover it all up with lies I tried to laugh about it Hiding the tears in my eyes Boys, don't cry Boys, don't cry Toм To my point Of Toam To To